Agradecido de Dios, agradecido de Dios que nos dio el talento, nos dio la salud, que era una de las cosas principales que queríamos, y simplemente arduo trabajo que pusimos y gracias a Dios tuvimos los resultados. ¿Qué le espera a San Diego, a Fernando Tanto, a su compañero para la próxima temporada? Simplemente un joven con la misma hambre, con la misma disciplina, y que va a seguir cada día a mejorar su juego y con el mismo sabor que uno juega. ¿Cuál es tu abuelo o tu papá? ¿Cuál es tu hermano? ¿Cuál es tu hermano? Está buena esa pregunta, pero vamos a ver cuando nos retiremos todito a ver quién pone mejores números. Dice tu papá que mi hermano, cuando él estaba en su edad, él era mejor, ¿de verdad? Él tenía las habilidades más desarrolladas que yo, había enseñado eso, pero largo camino a la red, hay mucha disciplina y mucho trabajo. Gracias a ti.